Música Señoras y señores, agarren a su parejita, a su novia, a su esposa, a su amante, porque hoy, hoy que vivan los novios Música Música Mi compadre Los Carines Música 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 Ya llegó la banda de Toscachonas ¡Ya! 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 ¡Ya llegó! ¡Venga! Presencia, calidad ¡Cállate! ¡Mi compadre! ¡Sensación Caracas! ¡Ya llegó! ¡Siempre con el Zimbabue! ¡Ya llegó el gallina! De la Niños Héroes Pero díselo con procesador ¡Ya llegó! ¡Ya llegó el gallina! Directamente de la Niños Héroes ¡Mi compadre! ¡Sensación Caracas! ¡Mi compadre! ¡Sensación Caracas! ¡Sensación Caracas! ¡Oye siempre! ¡Ciemposentos! ¡Sensación Caracas! ¡Sensación Caracas! ¡Sensación Caracas! ¡Hola, qué chiquito! ¡Que hayan vueltas que es dama! ¡Para los ojos! ¡Sensación Caracas! ¡Sensación Caracas! ¡Ya está bailando! ¡La banda! ¡Sensación Caracas! ¡Sensación Caracas! ¡Qué bonito bailar! ¡Qué bonito bailar! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Venga que se acaba! ¡Se va! ¡Estoy sin la bailaramos! ¡Sí! 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 ¡Si! ¡¿Won estar ahí! Bueno pues hasta ahí... A seguir temita... ¡Con muerte en Greenville! ¡Claro que sí! Vamos a continuar adelante con este bonito programma ¡Gracias por ver el video!